mira dentro de mi canal tengo un vídeo justo mostrando lo que es la rampa como estado tal cual vale creo que lo he hecho lo vayamos y no te importa un poco analizando para que me diga un poco de spoiler con harry bueno ahí ya se ve que las barandillas creo que no cumplen o sea los pasamanos bueno sí sí no sé a qué altura están dispuestos me parece que está un pelín bajo el bajo mira aquí como se nota la bajada y luego tiene otra cosa tú imagínate yo soy una persona usuario de bastón blanco yo me guío por la línea de fachada es decir voy a ir entre comillas pegada al bordillo entonces el hecho de que haya ahí ese elemento saliente además en cuña que no porque no tiene protección lateral esa rampa yo me puedo tropezar o si voy pegada ahí con el móvil así mirando también me puedo tropezar porque no hay un elemento de protección ahí de ese desnivel entiendes sí sí bueno también se ve que esa rampa es resbaladiza es decirte como vayas con los pies moja bueno mojados no pero que tengas aún arenas etcétera el resbalón que te puedes pegar es considerable cualquier una persona que deambule sin sin ninguna dificultad simplemente con eso desde ahí se ve la la que el la barandilla está más atrasada que la zanja el piñazo que nos podemos meter en metiendo ahí el pie es considerable si mira el pie de un vecino y le cae la pierna entera los huecos como máximo tienen que ser de dos centímetros ya vemos ahí lo que hay es que te imagínate que bajando a esa 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 ese tobogán sin querer pierdes el control de la silla y te constas ahora vas todo de frente te mete parte de la silla la la rueda y o aunque no te la meta así que hace como palanca y sales disparado estás en todo tu derecho de denunciar si te llevas si llegas a tener un accidente no sé si te da cuenta aquí en esta de la inclinación que se queda la silla sí eso sucede sobre todo con los vagos peatonales que quedan las sillas trabadas por vados de excesiva pendiente como es este caso por eso se habla de esa dimensión máxima también para que aparte del vuelco no no te quede rabada la las las palas sobre todo de la silla en en el vado y hay muchas personas que lo que hacen es pinzar la silla y prefieren subir un escalón que quedarse ahí trabado claro y que por ejemplo imagínate aquí por ejemplo que la esta silla que es la que tengo de normal para mi casa tengo otra para la playa que vale un poco más imagínate que llevo las manos mojadas ahí se me cuela la silla y me meto un leñazo bueno claro totalmente y aparte ahí ya se ve la que decir la playa también debería de contar con servicios accesibles es decir una silla anfibia unas muletas anfibias etcétera para que por ejemplo te encuentras ese caso pues que ir con ir a con la silla anfibia hasta arriba y ya hacer la transferencia arriba y que no tuvieras las dificultades te encuentras con con la silla manual estándar hay una falta de servicios accesibles también en esa en esa playa luego ayer también se ve el el borde lateral que tienes a tu izquierda en el vídeo y hay como un pequeño resalte y le gusta la barandilla eso va a generar tropiezos no puede así ser así no puedo tener un borde anterior a una barandilla tiene que estar a ras del pavimento y luego mira no no hay pasarela para acceder al agua totalmente y en ese sentido sobre todo ahora la tema que te comentaba lo deja muy claro que los tramos urbanos de las playas tienen que disponer de puntos accesibles en función de las características muy bien pero que tiene que estar conectado el lado o sea el agua con la vía es decir la calle de arriba a través de un itinerario platonal vale en el cual tiene que estar pavimentado lo cual es bastante difícil en este caso o bien contar con un material que posea un coeficiente de transmisión térmica térmica perdón y unas condiciones de continuidad adecuados es decir yo no puedo por ejemplo plantearme un mate un plástico que absorbe mucho calor porque si yo voy caminando por la persona que va a la silla anfibia no pero imagínate una la persona que la lleva se queman los pies las condiciones de continuidad adecuados que es que me da igual que te cueste más y que tengas que contratar a alguien también estás generando un puesto de trabajo pero que haya una persona que esté cada x una vez al día dos veces al día me da igual con la subida y la bajada de cada marea que que allane que y que se y que tenga en cuenta el mantenimiento que esté completamente llano lo que es la la arena desde donde termina esa rampa hasta la orilla y que por encima ya ya esté el material entonces eso son cosas que no que en esta playa no se contemplan y por lo que veo tampoco tenéis zona de sombra bueno hay sombra porque los edificios que hay por la parte de arriba están proyectando sombra pero debería tener una zona de sombra y ya te digo eso la ley te dice que tienen que hacer y no se está haciendo vale pues a ver ya el último caso que te quiero proponer voy a parar prácticamente terminar vale es el tema de ahora es el tema de mira de las de la accesibilidad dentro de las salas de cine y ya sabes que lo hemos hablado varias veces tú bien pero vamos yo llevo sin ir al cine de junio de 2017 y porque me empeñé en ir solo a una película si no lo dije no iba a volver pero es que pagar 8 euros estar así 3 horas o 2 horas y media al final acababa con mareo en ese sentido es terrible porque por ejemplo el código técnico de de el que te decía el SUA el de seguridad de uso y accesibilidad habla de una serie de plazas reservadas que tienen que haber en espacios con asientos fijos ya sea un cine ya sea un salón de actos un auditorio lo que sea y habla exclusivamente dice una plaza reservada para usuarios con silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción y luego también habla que éstas nunca se ponen que si hay más de 50 asientos fijos yo creo que ya con que fuera uno cada 10 es suficiente o sea como mínimo no hay que irse a tanto para que personas que tengan una componente auditiva más o sea con baja audición con hipoacusia etcétera pues se va a reservar una plaza para ellas y por tanto que también ese cine tenga que cumplir con las condiciones yo muy pocos cines he visto que tengan bucle magnético instalado que es como una especie de como si fuera un circuito que va alrededor de las paredes o por el suelo y entonces las personas que llevan audífono lo que hace es amplificar el sonido para que escuchen mejor y esto es los